¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kid Drop y hoy vamos a hacer contratos de cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además también a los 6 sorteazos que hay ahora mismo activos. Los sorteazos del mes, chicos y chicas, dependiendo de la cantidad que depositéis. Hay un carambí gama Doppler, tenéis un bayonete y dos cuchillos más, vales de 100 dólares. Lo he dicho en la descripción y clicar al que más os guste. Por ejemplo, el de los 100 dólares fue como veis. ¿Hace falta 5 dólares este depósito? Pues le dais al botón, código black, que se os pondrá automáticamente y es totalmente obligatorio, que te da además un 10% extra en vuestro depósito y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, paypal, gdos, ya tenéis un montonazo de ellas. Bueno, chavales, como sabéis, en CSGO, si nos metemos en el juego, oficialmente no se pueden hacer contratos ni de armas rojas ni de cuchillos. Por lo tanto, los contratos no suelen dar skins demasiado caras. En este caso, Kid Drop es diferente, podemos meter cuchillos, podemos meter armas de categoría rojas, también guantes y, por lo tanto, en el vídeo del día de hoy voy a ir a por todas. Vale, lo primero que voy a hacer, ojito, batalla de 860 dólares. El problema es que no son cajas que nos interesen, ¿vale? Vamos a hacer una batalla y lo voy a hacer con el modo Underdog, ¿vale? Y vamos a empezar, chicos y chicas, buscando cajas que nos garanticen cuchillos, ¿vale? Así que venga, va a ser primera batalla para conseguir 10 cuchillos con 750 dólares. Además, se puede liar. Vamos a poner el modo Underdog, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Te recordamos, el modo Underdog es una modalidad nueva de batalla de cajas en la cual nos tiene que tocar cuchillos de mierda y a él cuchillos increíbles. Gana, como veis, el que menos valor tenga. De momento, chicos y chicas, pinta bien aquí. Le recortamos un poquito, pero este Falcon Knife nos va a dar, de momento, la vida hasta que ha tocado un cuchillo de 600 pavos. ¡Pero qué es esto! ¡Nunca me había tocado un cuchillo así! ¡Oh! Vale. Hostia, este es mojete de tener muy mala suerte. ¡Oh! ¿Qué batalla ha sido esta? ¿2.600 dólares con 10? Os juro, por Dios, que esta caja yo la abro de normal y me tocan las tagas estas de mierda o el navaja. Y en esta batalla hemos visto 3 cuchillos de un valor increíble. Classic Knife, por cierto, 900 dólares. ¡Hostias! Pues estos cuchillos son los que voy a utilizar, chicos y chicas, en los contratos. Y dependiendo de lo que saquemos, lo sorteamos, lo guardamos. Tenéis 6 orteazos igualmente. ¡Hostia puta! Vale, pues podemos hacer otra batalla. Bueno, podemos, de hecho, unirnos, ¿no? La de 800 dólares ahora no está, se me hubiera unido de una. Vale, vamos a hacer otra batalla de 2, pero vamos a meter la de cuchillos, pero la otra. A ver si funcionan estas cajas mejor. Eh, ¿cuántos? 800, nos quedan 900. Puedo meter una más. 960, si no me equivoco, y tengo 977. Perfecto, 2 jugadores. Venga, vamos al lío. Hostias, a ver si las batallas de cajas, estas, van mejor. A ver, de momento. Esto es lo normal, ¿vale? Esto es lo que normalmente nos encontramos en este tipo de cajas. Pero claro, si tienes suerte, me ha tocado un urso y si eso va a ser bastante más dinero, efectivamente. Estamos sacando dinerito. Venga, va, 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 va. Le tiene que tocar algo tocho, ¿eh? Le tiene que tocar algo tocho. Le sacamos, ¿qué? Más de 40 pavos, ¿no? No, no. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! Creo que me gana. ¡Ah! ¡Le saco 5 dólares! ¡No! ¿Me gana? ¡Ah! ¡Por 2 dólares! Yo, yo estoy, yo, yo estoy flipando. ¡Jo puto de! Pues vamos a los contratos, ¿no? Ok. 3 cuchillos es el mínimo que debemos meter. Es un contrato de 268 dólares. Como sabéis, el máximo que se puede poner es 1.000 dólares. Vamos a hacer un contrato de momento. ¿Me? Nos puede dar algo de 53 dólares a 994. Recordamos, hemos metido 268 dólares. 3 cuchillos. 3, 2, 1. Madre de amor hermoso. Ah, reverenda estampada. Vamos a hacer un contrato un poquito más caro. 363 dólares y nos puede tocar algo entre 72 y 1.346. 3, 2, 1. 405, la verdad. De puta madre, pero en el anterior hemos perdido demasiado, ¿eh? Aunque vamos en ganancias, pero de locos. Vale. 5 cuchillos ahora. Casi 500 dólares de contrato. Nos puede tocar algo entre 94 y 1.750. 3, 2, 1. Palmamos 100 pavos. El cuchillo es más bonito, pero palmamos 100 pavos. 996 dólares. Venga, voy a hacer este. Voy a hacer este. Voy a hacer este. 996 dólares, chavales. El máximo es 1.000. O sea, esto podría denominarse el contrato más caro posible. Entre 200 y 3.686. Rezar y conmigo dame fuerza. ¡Os digo, Blacalada, Germión! La verdad es que no ha salido nada bien. Pero, oye, chicos y chicas. Hemos empezado con mil y algo y nos vamos con casi 4.000 dólares. Ha sido uno de los vídeos más locos que hemos hecho en la historia del canal. Así que espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Recuerdo que lo tenéis en la descripción y yo me voy a sacar. Si no me equivoco, hay Lursus. Me lo voy a sacar ahora mismo para que veáis que no viento. Mira, me voy a sacar. Pues mira, hace mucho que no tengo un survival. Vamos a sacarlo y vamos a recibirlo. Aquí lo tenéis, chicos y chicas, para que no me dejes engaño. De sobra el cuchillo que más me ha gustado. El clásico era más caro, pero a mí me mola muchísimo más el survival. Creo que está súper chulo. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Recuerdo los sortazos que tenéis en la descripción. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 No matter what.